Bailando No paran de molestar Bebiendo Me paso el día bebiendo La coctelera agitando Llena de soda y verbum Tengo los huesos desencajados El fémur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailo todo el día Con o sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la chique del peroné Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera siempre que tengo ocasión Bailando Muevo la chique del peroné Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Bebiendo Me paso el día bebiendo La coctelera agitando Llena de soda y verbum Tengo los huesos desencajados El fémur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailo todo el día Bailo todo el día Muevo la pierna Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la chique del peroné Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera siempre que tengo ocasión Bailando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.